Necesitas una fuga, catatónica nocturna, un viento breve. Adelente un sábado, donde un galerío te espera ayer. Necesitas más colisiones, no te puedes escapar, cantir de nieve. Es que si lo ves volando, sobre el labio de otra flor, descoberizas, deslumorizas, cantir de nieve. Pero que se te dio, luego no alcanzó, más tu corazón. Comienzo a descubrir esa reinoción, que nos dio a tu Dios para salvarnos. No apagues el jardín, o la nieve te hunde el centro del dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!